El presidente de la Corte Superior de la Libertad supervisó el nuevo sistema de seguridad en la sede de Natalya Alta. El uso del garrete y el escaneo del DNI es de las nuevas medidas que utilizan los trabajadores de resguardo y seguridad de las sedes. Con la finalidad de mejorar el sistema de seguridad en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el presidente Víctor Burgos Mariños inspeccionó el procedimiento en la sede de Natalya Alta. El uso del garrete es una de las nuevas medidas de seguridad que comenzaron a utilizar en las sedes. Esto permite la detección de metales o elementos prohibidos de las instalaciones. Con el fin de realizar el escaneo del DNI de las personas que ingresen, se solicitó el trabajo coordinado con el Módulo Penal Central y la Policía Judicial. Al finalizar la supervisión, se dio a conocer un próximo plan de capacitación permanente para el personal de seguridad y resguardo. Y en la siguiente nota, conozca a cuántos vehículos de transporte escolar en Trujillo están habilitados para este retorno a clases 2023. Y en la siguiente nota, conozca a cuántos vehículos de transporte escolar en Trujillo